Hola a todos, durante este ciclo nuevamente continuamos preparándonos y para ello vamos a abordar lo que son las expresiones racionales, operaciones entre expresiones racionales y el teorema del residuo y del factor. Acompáñenme entonces a este nuevo ciclo de preparación porque nuestro estudio no para. El ejercicio que tenemos para hoy dice, realice las operaciones y simplifique y nos dan esta expresión. Como vemos es una expresión racional que está compuesta en el numerador por una resta y en el denominador por una suma. Para eso entonces nos remitimos a las operaciones entre fracciones y sabemos que cuando vamos a sumar o a restar dos fracciones heterogéneas, es decir, con diferente denominador, lo que debemos hacer es multiplicar en carita. Entonces x más 1 por x más 1 nos da x más 1 a la 2, x más 1 a la 2, menos. La segunda diagonal de esa operación sería x menos 1 por x menos 1, que es x menos 1 a la 2, sobre la multiplicación de los dos denominadores, que en este caso la vamos a dejar indicada para posteriormente simplificar las fracciones algebraicas. x menos 1 por x más 1 lo vamos a dejar indicado encerrando entre paréntesis cada uno de los términos. En el denominador vamos a proceder de igual manera a multiplicar 1 por x menos 1 da x menos 1, más x más 1 por 1 nos da x más 1, sobre la multiplicación de los dos denominadores, x más 1 por x menos 1, que como hicimos anteriormente vamos a dejarla indicada. Entonces será x más 1 por x menos 1. Realizada entonces la suma y la resta de fracciones, vamos a resolver en la primera expresión estos dos binomios al cuadrado que tenemos. Recordemos que un binomio al cuadrado se debe realizar elevando la primera expresión al cuadrado más o menos, dependiendo del signo que tenga, dos veces la primera por la segunda expresión más la segunda expresión elevada al cuadrado. Entonces nos quedará x más 1 al cuadrado será igual a el primero al cuadrado, o sea, x a la 2, más dos veces x por 1, x por 1, x, entonces nos queda 2x más 1 elevado al cuadrado, 1 por 1, 1, menos. En el segundo binomio realizamos lo mismo, pero tenemos en cuenta que como está precedido de un menos al salir los términos, al salir los términos van a cambiar de signo, entonces x elevado al cuadrado, nos queda x a la 2, sale negativo, menos dos veces el primero por el segundo, entonces sería 2 por x por 1, te da 2x y quedaría negativo, pero como afuera hay un menos, sale positivo, entonces más 2x, menos 1 elevado al cuadrado nos da 1, positivo, pero sabemos que hay un menos afuera, entonces ese 1 sale negativo. Debajo de él hay un denominador que es x menos 1 por x más 1, que lo vamos a conservar tal cual, entonces nos quedaría x menos 1 por x más 1, sobre, en la tercera expresión podemos reunir términos semejantes, recordemos que dos términos son semejantes cuando tienen la misma letra con el mismo exponente, o cuando los dos o más términos son independientes, en este caso vemos que menos 1 más 1 son semejantes, porque ambos son independientes, es decir, no tienen letra, pueden cancelarse, y da 0 porque menos 1 y más 1 son inversos aditivos, entonces de esa forma nos queda 1x más 1x son 2x, sobre la expresión que tenía como denominador, que vamos a seguir conservándola, igual. En la primera expresión, luego de haber desarrollado los dos binomios al cuadrado, podemos reunir términos semejantes, que es lo que vamos a hacer a continuación. x a la 2 y menos x a la 2 se pueden cancelar porque sería 1 menos 1, 0, al igual que 1 menos 1. De esa forma, entonces, esa expresión queda solo reducida a 2x más 2x, que son 4x, sobre su denominador, lo vamos a conservar, x menos 1 por x más 1, sobre 2x, sobre el mismo denominador que tenía 2x. En este caso, x menos 1 y x más 1. Como vemos, lo que tenemos entonces es la división de dos fracciones. Recordemos que la división de dos fracciones puede realizarse a través de el producto de extremos y medios. En este caso, equivaldría a multiplicar 4x por la expresión que hay al final y los dos medios, que serían x menos 1, x más 1 y 2x, que son las expresiones que están en el medio de esa división de fracciones. Entonces, de esa forma, nos queda 4x que multiplica a la última expresión, en este caso, x menos 1 y x más 1, sobre la multiplicación de los dos medios, que sería 2x, que multiplica a x menos 1 y x más 1. x menos 1 y x más 1. Y de esa forma, entonces, como hemos garantizado que hay una expresión donde hay multiplicación, es decir, donde los factores están multiplicándose entre sí, podemos proceder a cancelar uno a uno factores que estén repetidos, uno del numerador y uno del denominador. Entonces, nos quedaría x y x pueden cancelarse, x menos 1, x menos 1, x más 1, x más 1, y quedaríamos entonces solamente frente a la división de 4, dividido 2, que nos da 2. Y 2 es entonces, en este caso, el resultado de toda la expresión de haber realizado la resta y la suma de fracciones algebraicas y, posteriormente, haber también simplificado esta operación. De esta forma, hemos concluido el ejercicio y les recuerdo suscribirse al canal ITM Académico. Gracias por ver el video.